En los equipos con Windows 10 y Windows 11 ha aparecido una carpeta llamada Inepub. Muchos usuarios la están borrando porque está vacía. Hoy te voy a explicar por qué no la tienes que borrar bajo ningún concepto y en caso que ya la hayas borrado te voy a enseñar a recuperarla de forma correcta. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Desde aproximadamente el mes de mayo de 2025, los equipos con Windows 10 y Windows 11 ha aparecido una carpeta misteriosa para muchos. Es una carpeta que se llama Inepub y que está vacía. Es esta que vamos a ver ahora a continuación. Aquí estoy en mi ordenador, en la carpeta C2 puntos, en la raíz, ha aparecido esta carpeta Inepub. Si entramos dentro, está vacía. Muchos usuarios al ver esta carpeta vacía simplemente la han eliminado. Han dicho una carpeta que no sé lo que es, está vacía, pues la elimino tranquilamente. Pues esto es un gran error. ¿Por qué? Porque esta es una carpeta que la ha creado una actualización de seguridad de Windows para protegernos de una vulnerabilidad que se descubrió. Después, si tú ya has borrado esta carpeta, la tienes que volver a crear. Pero no es simplemente crear una carpeta y ya está. Ya que esta carpeta requiere de unos permisos especiales. Ahora yo lo que voy a hacer es eliminarla y vamos a ver cómo recrearla. Ahora, estando aquí, pues voy a hacer lo que han hecho muchos usuarios, que simplemente suprimirla, le doy a continuar. Y ya vemos que el sistema nos permite eliminarla tranquilamente. No nos pone ningún tipo de impedimento para eliminarla. Bien, para este momento mi equipo ya ha quedado vulnerable otra vez. Porque al no tener esta carpeta con los permisos adecuados, mi equipo está vulnerable. Por eso es una carpeta que no tenemos que eliminar, ya que nos protege. Si la hemos eliminado, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues vamos a la página de Tecno y Foto. Y aquí tenemos el artículo que, bueno, también da más información como es de forma habitual. Digamos que el vídeo siempre es un poquito más resumido y en la página web aprovecho para dar mucha más información técnica. La única forma de recuperarla es mediante un script oficial que preparó el propio Microsoft, o sea, desde Microsoft mismo prepararon un script para recuperarla. Lo que tenemos que hacer es, como dice aquí, abrir el programa PowerShell en modo administrador. Para él, damos clic a la ventanita esta de abajo y escribimos PowerShell y ya nos aparece. Damos botón derecho y le damos ejecutar como administrador. Vamos a esperar que se cargue. Vale, y aquí lo tenemos. Vamos, si nos aparece la carpeta System32, es que hemos arrancado bien en modo administrador. Vamos paso por paso. Ejecuta el siguiente comando para volver a crear la carpeta. Vamos a crear la carpeta mediante un comando. Le pegamos aquí y le damos a Enter. Vale, ya si verificamos la carpeta C2 puntos, aquí ya vuelvo a tener la carpeta InetPub. Ya se ha creado. Esto es como si yo hubiera creado la carpeta aquí con el botón derecho, nuevo y carpeta. Vale, pero la hemos creado así, con el PowerShell. Regresamos a la página. Ya vamos a instalar el script oficial de Microsoft que le va a dar los permisos que requiere para que nos proteja correctamente. Después le vamos a dar a copiar código, regresamos a PowerShell, pegamos y le damos a Enter. Vamos a esperar unos segundos hasta que salga algún mensaje. Y aquí ya nos dice que se ha cargado con nuevos permisos. Para verificar que se ha instalado correctamente, vamos a volver a abrir PowerShell si es que lo hemos cerrado. Y lo volvemos a ejecutar como administrador. Le vamos a decir que sí. Ya vamos a copiar este comando. De aquí a hacer el hecho grande. Lo quiero pequeño. Pero bueno, lo que tenemos que copiar es este de aquí. A ver si aparto esto que nos moleste. Copiar. Y vengo y lo pego. Le doy a Enter. Y aquí tenemos que comparar que estos resultados que tenemos aquí sean iguales que estos de aquí. Muy especialmente este el built-in administradores. Que esté así. Si nos ha quedado con estos permisos es que ya volvemos a tener la carpeta perfectamente creada. Y con los permisos adientes para que nos proteja. Bueno, pues ya hemos visto como una carpeta que parece inofensiva, que parece basura. Realmente nos está protegiendo de una vulnerabilidad muy importante que descubrieron en Windows. Después si tú ya la borraste te he enseñado lo fácil que es de recuperarla. Y si tú ya la tienes, no la has tocado y quieres verificar que realmente tenga los permisos que tiene que tener. Simplemente ejecuta el código de verificación que te he dicho y comprueba que tenga los permisos que te he enseñado que están en la página web. Después si todo lo tienes correcto ya no tienes que preocuparte por esta vulnerabilidad del Windows. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.